Mirá, me lo puse yo No sé por qué lo tenía Pues es la más remota de la tradición del sur Esto no tienes Sí, esto es como cositerito Bueno, lo primero era ponernos gafas Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotros somos hormiguitas Yo soy Ale, voy a estar por acá Hoy, detrás de cámara Leyendo sus mensajitos y saluditos Y contestando sus dudas Y frente a ustedes está Trabajando hoy Doña Clau Hola ¿Ya vieron la camiseta tan linda? ¿Se vieron el proyecto emprendedores de esta mañana? ¿Se vieron esa camiseta? Nos la regalaron ¡Oh! Para que se metan pues Hola Diana, hola Rose Y miren las cosas tan hermosas que ofrecieron el día de hoy Y ya sabemos cómo vamos a hacer para rifar la camisa, ¿no es cierto? Sí, ahora ya les vamos a contar cómo va a hacer que mi mamá va a rifar Tengo que rifar tres camisetas de esas de hormiguitas Entonces para que no se la pierdan Bueno ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Antes de darnos ahí sus parroquiales Vamos a decorar una caja como para el día de la mañana Ok Super fácil, super fácil, super fácil Demorada pero fácil Sí, es cosicherita Listo, a ver, arranque pues Y a la medida que vamos trabajando vamos dando la información para no demorarnos mucho acá Bueno Aquí lo primero que voy a hacer es que voy a coger un cartón negro No tuve café Voy a hacer un girasol Entonces no tuve negro No tuve café Voy a hacerlo en negro Y es lo que voy a empezar a hacer Voy a simplemente a cortar una tira larga Pueden ir dando información mientras ¿Y de qué medida es esa tira larga? ¿De dos deditos más o menos? Eso Un dedo Puede ser de un dedito y lo doblan Así Doblan el dedo Se lo parten Se lo quiebran Se lo cortan Sí Amputan Sí Siga Posiblemente necesitemos dos tiritas o tres tiritas de esas Ya la doblé ¿Qué hago ahí? Cortarlo No acá porque acá necesitaría el cuchillo sino así dándole el doblez ¿Dónde está el doblez? ¿Se entendió? En este momento estás trabajando con cartulina ¿Ese proceso en qué papeles se puede hacer? ¿En qué materiales se puede hacer? Vea, se puede hacer en papel iris Si necesitan gafas se las pone por favor Pues ese consejo les doy En este momento estoy trabajando con cartulina pero esto lo pueden trabajar con papel iris muy factible o sea con papeles dóciles que ustedes puedan hacer como estos quiebrecitos pero ultra mega gruesos Sí Que se dejen trabajar Voy a volver a hacer otro dedito que no lo medí pero uno como que lo tiene ya en la cabecita la medida Tiene la medida el dedo en la cabeza Y muchas cosas Padre santo Estefán y gracias por las estrellitas chicos todos solos los que están conectados con nosotros mi mamá trabajar en una caja muy muy hermosa como para el día de la madre o una caja femenina no se lo pierdan pues Les cuento mientras mi mamá corta esas tres tiritas vamos a estar en Bogotá Abril 2 y 3 5 talleres divinos ¡Ja! Llegó Mili ya no le dan Ya no me da esta desgraciada ¡Mili es la sal! Tenemos 5 talleres presenciales en Bogotá uno es el de Rositones donde salen con ese Vean ¡Ay! Tengo algo que decir Alguien colocó que con lo difícil que es el transporte para ellas llevarse en eso pues bueno lo disfrutan lo hacen llevan todo y no lo y no lo no lo arman pero se lo llevan y lo arman en la casa Sí no le pongan peros a la vida cosas malas de los que fallan Dice Mili Sí, ya comenzamos ahora Entonces uno de los talleres de Bogotá es el de Rositones el otro es el de Lettering el otro es de Timoteo y Marcado de Globo el otro es de Globo Burguija decorado con Fomi y el otro es de Letras en Fomi cinco talleres maravillosos y ya les voy a dar más información pero apenas mi mamá explica no, mi hija no, mi hija puede hablar porque me voy a poner a picar pero no has explicado cuál es el proceso el proceso es picar este mire, ya lo doblé y lo cojo por el lado que está doblado por el lado que hice el quiebre o sea, por donde se abre no, por acá se abre lo hago por el lado donde está el quiebrecito ok y empiezo a picar que tan grueso que tan muy delgaditico si ustedes creen que no son capaces de llevar este esta línea cogen una reglita y hacen esto pero cogen una reglita y hacen esto miren se lo pueden enseñar lo más fácil posible pues ay no, pero madre que bobada eso sí que aprenden a cortar ahí miren miren que ahí va la línea ¿no es cierto? sí señora ya saben que cortan hasta ahí bueno vamos a ver pues vamos a seguir hablando nosotros mientras mi mamá corta eso para empezar que ella empiece a armar Ana, me colaboras con así el quiebre como está dos y tres de abril ahora seguimos vamos a estar en Ecuador no, las tres ya hay otros vamos a estar en Ecuador del 7 al 10 de abril ¿en qué ciudad vamos a estar en Ecuador madre? vamos a estar en San Bato Quito Santo Domingo Guayaquil sí qué emoción cuatro lugares estamos felices para conocer de esos no conocemos tres estamos felices para conocer los lugares para conocerlos a ustedes compartir Cintia gracias por las estrellitas dice Maribel hola mis hormiguitas favoritas que Dios y la vida me las digan diciendo en todo lo que hace gracias Lore pregunta que cómo sigue mamá mamá estuvo ayer acá mamá estuvo ayer aquí usted no se alcanza a imaginar la felicidad que nos dio a todos tenerla aquí está muy pues mucho mucho más aliviada imagínense que ya nos hace reír así como es ella toda contentona y ya uno hablaba y ella le sigue la conversación aún no está linda chicos si ustedes desean información de los talleres en Bogotá ¿dónde nos van a escribir? al Whatsapp si ustedes desean información de los talleres en Ecuador ¿dónde van a escribir? al Whatsapp si ustedes quieren conocer nuestros 22 talleres virtuales disponibles quieren tomar alguno y desean información ¿dónde van a escribir? al Whatsapp si ustedes desean información de los talleres en Cali ¿qué van a hacer? van a esperar ¿por qué? porque lo hemos publicado todavía hasta que ustedes no vean que publiquemos la fecha de una ciudad es porque todavía no tenemos información concreta ¿listo? bueno toda la información de los talleres solo por Whatsapp solo por Whatsapp ahí se les brinda la información detallada ahí les voy a decir una cosa miren vamos a ir a Ecuador vamos a estar en cuatro ciudades ¿qué significa eso? que hay gastos entonces como hay gastos ¿qué tenemos que hacer nosotros? cobrar los talleres si me hago entender a dónde quiero llegar y yo que quisiera que nosotros no conocemos Ecuador ni conocemos pues el mapa Ecuador ahora es que nos ponemos parte de Colombia pero no conocemos la distancia de una ciudad a otra ¿no es cierto? entonces como no conocemos pero donde ustedes estén háganse péguense en la rodadita como decimos nosotros acá péguense en la rodadita y vayan a los lugares a cualquiera de esos cuatro lugares donde estaremos para que vean qué belleza de talleres presenciales los que vamos a dar si usted está en Bogotá recuerde miren ¿qué hice? yo lo abrí y lo giré como para que me quede más abiertico ¿listo? ¿se entendió? lo tenía así lo tenía así y lo estoy abriendo eso es todo como girándolo para el otro lado ¿sabes? es que ay me emocioné con los de cali oiga apenas yo empecé así chicos están diciendo varias personas que tan linda tu camiseta les cuento que esta camiseta nos la regalaron los chicos del proyecto emprendedores de esta mañana los invito a que miren el video ahí están todos los datos ahí está absolutamente todo para que les pidan de verdad que tienen unos trabajos demasiado hermosos y muchísimo 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 que ofrecerles ¿listo? entonces para que lo hagan mi mamá les prometió que íbamos a rifar tres camisetas de estas con el nombre de ustedes así tal cual como nos regalaron a nosotras pero esa dice doña Claudia la mía dice Ale pero con el nombre pues de la persona que gana les digo como la dinámica ahora hacemos no ah bueno vamos dándoles un abrebocas ahora vamos a hacer un videito solo para la rifa de las tres camisetas de hormiguitas el proceso va a ser que los comentarios de ese video que vamos a hacer solo de ese video en los comentarios ustedes van a mandar fotos de proyectos de proyectos que nosotros hayamos enseñado en los live y que ustedes hayan hecho ustedes mismos van a decir quién gana las tres personas con más me gusta las tres fotos con más me gusta esas tres personas se ganan la camiseta tienen para votar hasta mañana ahora hacemos el video y tienen para las votaciones hasta mañana ustedes se llegan a poner todo lo que han aprendido todo 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 lo que han aprendido pues lo que hayan hecho que ustedes hayan aprendido y si usted tiene muchos votos a usted le mandamos la camiseta o sea son ustedes los que van a decidir cuál estrella de ustedes se merece en esa camiseta entonces ya saben va a ser va a ser una va a ser una dinámica muy 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 bacana me parece a mí y vamos a ver que estamos felices porque sabemos que van a publicar muchísimas fotos de lo que han aprendido con nosotros sí porque a nosotros nos llegan muchas fotos entonces para que no se pierdan esa bueno miren pues que estoy enrollando que estoy haciendo estoy enrollando yo sigo enrollando lo quiero hacer muy grande entonces no son tres tiras son por ahí ocho pues yo lo quiero hacer muy grande pues yo creo que el tiempo no nos da de vez en cuando pero muy de vez en cuando pego un poquito de silicona para que no se vaya zafando para que no se vaya zafando la idea es que esto nos quede parejo acá Valentina Valentina pregunta que si solo Colombia así vale por la cuestión del envío por cuestiones de envío esa rifa solo va a ser para Colombia pero invitamos a las personas que están en otros países que ayuden a seleccionar a sus ganadores y que manden fotos de todas partes que le hacen que no les toque la camiseta mi rico ve todo lo que hacen chicos van a esperar apenas terminemos este live hacemos inmediatamente el video donde vamos a que se va a llamar la rifa para las camisetas ahí en los comentarios de ese video es donde ustedes van a van a subir las fotos ahí en los comentarios las fotos de trabajos que hayan hecho gracias a nuestro like a nuestros videos ustedes ya son los que van a votar le van a dar me gusta y las tres que tengan más me gusta esas son las ganadoras por ahí una que dice una va a decir Ismeri ya la dejaron ella también escribió hoy en el video y ya dice que ya perdió no es de Colombia chicos los que no son de Colombia apoyen apoyen las fotos de los otros y ayuden pues a definir quien va a ganar y mire y si usted no es de Colombia y de un proyecto de emprendedores de los que están aquí en Colombia que importa compartan compartan porque esa es la forma que tenemos de ayudarnos unos a otros después llegar el día en que haremos live con personas desde el extranjero y entonces también se llegará la hora de que compartamos todo eso yo creo que lo voy a dejar así porque tengo que ponerme a hacer hojas o si quiere me parte otra y yo mientras me las hojas yo se las voy cortando listo saludos desde Chiapas, México me encanta su trabajo y la relación madre-hija mientras mi mamá hace los otros los besos yo le voy a cortar y ahora que si está brava porque no va para Chile donde me quedan las cilleras amarillas allá las veo bueno miren pues esto es una hoja de iris necesito tres tamaños de hojas sí necesito entonces ¿qué hice? cogí una parte y la doble así como más pequeña ya la doble la giro y voy a hacer una más grandecita más grandecita que la segunda pero más pequeña que la tercera ahí están los tres tamaños ¿entendieron? otra vez miren ¿por dónde es que se corta? ¿por lo cerrado o por lo abierto? por lo cerrado ok hice este doble ahora hago uno más grandecito y ya el que me queda me queda más grande Valentina qué bonita dice no soy de Colombia pero por ustedes ya me siento he aprendido mucho más con los hijos de doña Claudia ay María no aprenda lo malo Valentina ¿qué pasa pues? por un chistecito aprenda lo bueno mis cites son muy buenos tantas cosas buenas que tenemos y se ponen a aprender lo malo después cogí esta y empecé a doblarla la doblé la doblé cuando ya calculo cálculo que si voy a ir que si voy para la mitad siga usted siga hablando que si voy para la mitad me va a quedar muy delgadito el pétalo hice este y lo dividí en tres así en tres otra vez dice Wanda la saludo con mucho cariño desde Puerto Rico estar ahí es muy emocionante porque uno ve todos esos saludos tan hermosos Dios bendiga tus manos saludos desde Chile una venezolana que ama las manualidades otra vez miren pues aquí vuelvo y decido que voy a hacerlo en tres que usted quiere tomar medidas que es que usted sin medida no vive tome medidas que es que a usted le gusta usted se siente más segura tomando medidas o sea como quieran quiero como quieran quiero que voy a hacer voy a ver si me da no creo que me dé pero voy a ver si me da voy a dejar una parte plana esta partecita y ahí arranco voy a ponerlo sobre esta hoja blanca miren voy a hacer las hojas eso fue todo es mis gracias por las estrellitas miren la tata ya la tata dice muchachonas cuando vine al taller en Armenia Oscar me dice Ale usted vengase para Italia si mi no me pueden ir no hay hagamos pues una cosa usted se va para Chile yo me voy para Italia listo listo para que haga como de bueno no la llevo a ¿a dónde es? no eso no vale eso ya lo que es plan es plan uno no quita mariquita mariquita lo que sea no se quito yo bien que les aconsejo Tenerife Canarias que les aconsejo yo que no hagan lo que yo estoy haciendo la voy a hacer más pulida porque esta caja la voy a vender ya miren ¿cómo? voy a recortar acá para que no nos quede tan grueso el corte a ver yo leo saludos de Okoyoac esta es una opción les voy a enseñar otra opción cogen esta partecita miren aquí tengo dos dobles cogen este lo doblan lo doblan ¿sí vieron? lo doblan lo doblan y hacen el corte porque este puede ser así porque igual ya los vamos a doblar oiga y ella sigue recortando ella quiere una cosa muy grande y es que a usted le gusta muy grande todo a mi amor el tema ya está más que claro no yo siempre voy a decir no 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 digamos saludos desde México me encanta lo que enseñan gracias Soraira hola hormiguitas desde Pereira ¿cuándo vienen por acá? chicos no hemos podido subir más programación porque vamos en ordencito apenas hagamos Bogotá y Ecuador subimos programación de que sabemos que estamos debiéndoles esa programación pero recuerden que estamos buscando el lugar adecuado para hacer los talleres ¿por dónde se corta? por el que cerrado dice Pau saludos de Uruguay me encanta ese acento gracias bueno ahora que ustedes están tan entretenidas Ana coges estas hojitas y me las doblas a la mitad por favor saludos desde Costa Rica me encanta ver sus trabajos no y esperen apenas vean esto saludos desde Barranquilla tierra de carnaval Barranquilla también queremos volver al taller hormiguita hermosos trabajos deberían hacer un taller también podemos deberíamos programar Cali y Barranquilla claro que no también nos Bucaramanga ha pedido oigan y ustedes no pueden en semana santa que vamos a estar en la costa no tan marcado sí sí marcado bueno ya voy a doblar todo esto bueno ya Anny se va a poner a doblar hojitas no estoy haciendo pues la parte de la mitad sí cuando me termine eso ay no yo soy la esclava de este chuzo saludos como me mira vuélvame a mirar vuélvame a mirar así otra vez yo soy la esclava este chuzo saludos a ustedes chicas hermosas desde Los Olivos Perú hola mi Noe que más como me traicionó me torció primero que era yo le encanto que yo no sé qué y después un día de estos siempre fui yo yo Zahid dichoso los ojos cómo estás pues de él porque me está viendo ajue madre saludos desde Melgar dice Dalila Melgar oiga no conocemos Melgar ahí nos falta mucha cosa por conocer que yo no es de vida vale no puedo no puedo que yo no es de vida saludos desde Chile Valledupar 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 voy a pegar esto oiga Anny se ensañó a hacer más de esto muchachas pues porque acá estoy de asistonta colaborando ah vea miren lo que pasó acá vamos a ver ustedes yo no sé si lo alcancen a ver pero acá esta no la volteé miren que esta así se ve como más grandecita y esta que no la volteé se ve más plana si la alcanzan a ver no no es si estuvieras en Colombia podrías participar vamos a a rifar ahora tres camisetas mañana también le gustó la camiseta sí Oscar me dice te invito a Italia a levenar talleres acá está bueno pues Oscar lamento decirte que los talleres sin mí tampoco funcionan y entonces usted por qué se va a ir para chile porque yo no voy a estar talleres Oscar entonces me voy pero no puedo estar talleres que golpe tan bajo esto está mejor hola Luisa bienvenida Angélica salud desde Tijuana salud desde Tijuana ay say oigan a Lucy ay no se me enfrió el almuerzo por estarlas mirando miren pues vamos a ponerle esta otra que hizo Angélica que le hace no desperdiciemos nada Lucy pero miren no si coma miren no si coma no no Angélica ya dobló todas las cositas no que tengo que hacer mi amor doblar doblar hojas para dónde no entiendo ve a la mitad no entiendo no usted si entiende ah pero yo no tengo ya estas no están todas dobladas bueno esto va a quedar hermoso hola buenas tardes de Girardot Elena hola buena tarde Fredonia presente Maribel amo sus trabajos definitivamente su alegría su personalidad todos ustedes son especiales gracias un abrazo oh no 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 somos uno que como así que se emboba como ah viendo tanta cosa bonita ay Sandra hola que mal Sandra Romero dice la tata así estoy yo con el celular sobre un vaso mientras cocino y las veo miren pues ya mostrisa ya leí tu mensaje porque Sandra también tiene camiseta ahora vamos a subir el video para la rifa de las camisetas tres camisetas de estas vamos a rifar miren pues quise hacer este centro como que resaltara mucho entonces miren como está de grande listo miren como está de grande pero resulta que si ustedes se acuerdan yo cogí ahora divídanmelo por tamaños fueron tres tamaños miren hice tres tamaños uno más grande pobre mujer está más loca uno ustedes no saben las maravillas que hicieron a ver el mediano estas son las medianas no estas son las medianas desaparecieron del panorama pues buenas tardes señoras bonitas salió de Bucaramanga ay yo leí mami si me dice señorita yo quedo más contenta que voy a hacer lo primero que voy a hacer es pegar las largas listo miren pues las largas las largas pasen las largas escojo tengo que estar muy segura donde voy a poner el centro del medio de la mitad listo miren que me quedo liso por debajo pum 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 porque tiene que quedar liso no les puede quedar para abajo porque les sale y les queda trompona es una canción la otra trompona bueno yo leí me dice lina esa camiseta quiero participar están en Colombia chicas ahora vamos a hacer el video para que participen hermoso hermoso y después primero las largas con la foto con ustedes con la camiseta pues charit nos mandó estrellitas muchísimas gracias mire pues noe yo me la vi mejor dicho hice maratón que estaba mirando café con aroma de mujer me llegó la notificación y corté todo me merezco que me manden esa camiseta noe yo se la llevo en vivo ahí en directo ah pero entonces usted va para Italia es que yo yo puedo yo no no cada quien cogió su rumbo es que yo estoy herida yo que díganme una canción que tenga herida no sé como el cóndor herido mire díganme que ya se va viendo hermoso bello y un abrazo esa camiseta está muy linda así pendiente después ahora de la explicación de la rifa pero y no está quedando muy grande más grande mucho más grande o sea que importa que quede con tanto espacio tranquilo no se dejen confundir no se dejen anervear te faltaron pétalos yo creo que sí pero vamos a trabajar con los que hay ah no porque es a la mitad dice Edith divino espectacular yo lima señora Claudia se ve hermosa con el cabello suelto Mónica me encanta me siento parte de ustedes yo los bendiga mis hormigas voy a empezar a trabajar arriba la herida que siempre llevo en el alma entonces cada vez que me hablen de Chile yo la herida que siempre llevo en el alma nos cicatriza llego al aeropuerto a viajar para cualquier país y usted por qué motivo el viaje la herida que siempre llevo en el con quien va sola mi madre me abandonó ay no tan dramática es miren pues díganme que ya se va viendo hermoso no esa canción ya es mi himno díganme que ya se va viendo hermoso si antes si antes digo me decera ay yo ya tengo que seguir tengo que seguir como la van viendo hermosísimo la verdad está precioso o sea que ustedes pueden tener recortados muchos pétalos muchos de esto y ya después ponerse en armas si ven hasta me tuve que parar para hacer esta belleza está quedando muy muy señora clave hermoso no está de ataque las admiro vamos a escucharlas ay Cindy siento que yo canto muy lindo miren quienes ya se inscribieron en Ecuador yo sí quisiera que me contaran que se ve divino que se ve divino Teresa dice saludos de retiguana México es el momento más agradable del día Teresa gracias qué es eso tan bonito gracias es que usted sufriendo y doña Claudia goza no es que el que ríe es el que goza como es la cosa aquí tengo los otros que decir no yo esto nunca lo voy a superar o sea esto me marcó cuál ha sido el momento que más te ha marcado en tu vida cuál no me hagan terapia análisis psicológico yo no el día que mi madre me abandonó decidió irse para Chile no es más mujer miren pues qué belleza pero qué belleza miren qué belleza y miren que yo les decía que no se preocuparan porque ya lo fui metiendo más acá yo sí he pasado muy bueno con este viaje de Chile no yo sí he bulineado mucho dice Adri Ale y por qué no vas a Chile preguntémosle a mi mami y a mi papi Adri no vean cómo está sigue quedando muy hermoso no es cierto que sigue quedando muy lindo y Sandra me manda un abracito Sandra yo necesito que me cuiden mucho esos días y abandono porque de pronto yo ya no vuelvo a ser la misma miren pues con tu miedo miren pues miren cómo sigue miren pues cómo queda hermoso esto vale Valentina dice ya les van a mostrar porque solo es la mitad Valentina dice yo sé que me le prendo el que quiere la gallina quiere la pollita acá decimos el que quiere la vaca quiere el ternero y a esta ternera no la quisieron bueno sigamos en esto miren la carita miren la carita sigamos organizando esto miren pues cómo nos es sacando el lindo ay hombre hasta ahí nos está funcionando todo ya se lo voy a mostrar quedando bien bonito chepa o qué ey qué pasa pues listo esto que no fue el girasol de la vergüenza temí temí Mili ¿dónde estás? de esto solamente voy a poner unas que son las pequeñitas Mari pero qué pasa es que Alecanto es muy bonito pero se te escucha raro pero igual no no se escucha raro escucha feo sean sinceras miren pues la belleza se imaginan ustedes un empaque acá ay qué bonito no pero si te está quedando espectacular Adri pero igual yo le dije a ella voy y le toco el violín no después le dije ok voy y la grabo pues tampoco pero es que me graban que no entendí yo no sé le cargo la maleta le lavo ¿qué quiere? no no hay nada ninguna maleta bueno a ver no entiendo lo que está pasando por allá en estos comentarios pero yo estoy así aquí haciendo una belleza una pero es de los considero que es de los trabajos más bonitos que has hecho madre como así como he hecho cosas de lindas pensé que me ibas a decir gracias mi amor bla 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 que me ibas a decir gracias por ese comentario o sea te ofendiste en vez de alegrarte no es que yo he hecho cosas lindas mi mamá está haciendo Sandri pero me cuida eso sí es que me cuida y no me cuida bueno ella tampoco puede trabajando Sandri tampoco me puede cuidar ¿por qué? porque ella también necesita su tiempo con Sandra ya mi mamá está rajando de voz acá o sea ella tiene que defenderse de algo mira la belleza ahora vino está hermoso me encantó vamos a hacer los siguientes miren pues lo que voy a hacer es que es que con los comentarios que no sé qué están diciendo por allá me tienen no acá todos son muy queridos muy prudentes acá les prudentes soy yo no sé por qué no te crees voy a doblar y voy a sacar una especie de cuadrados listos ya vuelven que me tiene nerviosa nerviosísima una de las razones por las que ella no ha querido volver a hacer live porque la bulineo un saludo especial a mi papi nuevo tú sabes que no le prestas atención listo tú sabes que no le prestas atención ya me ha hablado del asunto ¿no es cierto? ay ya no ay por lo menos hablan de mí no es por lo menos de la que existe no imaginas que ella dijera que es soltera y sin hijos listo listo miren pues ya tengo esto está sudando la tengo pero azotada me van a mirar muy bien el corte mirenle muy bien el corte se ponen las gafas nuevamente van a hacer una ay caramba 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 señor elefante eso que usted hizo eso no se hace me tiene nerviosa una a ver cuácuá listo saca muchas saca muchas miren pues listo se ve claramente tengo acá por donde se abre entonces es que quedaron muy de las que quedaron más alargadas vengo desde la mitad me dicen si se ve saco un ala grande bonita vuelvo tirando a la mitad voy en curva montañita otra curva y vuelvo a la mitad entonces miren la mariposita tan linda que hicimos y vamos a ver la de mi a mi la mía me parece hermosa bueno ustedes las hacen en el estilo que ustedes deseen van a ser maripositas de diferentes tamaños listo que haga el favor y me dé una alada por hacerle burla dice esto porque entonces yo no le puedo volver a hacer burla las tristezas se alejan entrando a un en vivo con ustedes gracias entonces miren a la grande vuelvo como a la mitad una pequeña le hago montañita y vuelvo miren que lindas miren que tal madre mía así cogen la tijera doblan a la mitad cojan si más pequeñitas cogen a la mitad hacen el giro brum 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 llegan casi hasta donde arrancaron vuelven y giran y hacen el toquecito y ya y se devuelve las hacen de todos los tamaños muchas dice teresa señora claudia espera que a ella le toque trabajar y se la cobra yo por eso estoy tranquila porque esta vea esta se la saca Mi nuevo papi lo enseñó a ser rancorosa Dile que te enseña acerca del pelmón Miren pues, hacen esto Hacen esto Y regresan Casi casi que regresan al punto de partida ¿Cuántas maripositas madre? Quiero muchas De aquí me puede sacar otra tandita Pero no, si necesita tantas Vaya la escuadrando y usted me dice si necesita más Necesito que miren la belleza que estamos haciendo Ya las vamos a pegar Madre hermosísima Pero yo creo que eso fue porque Mili se fue Mili no está ¿Qué dijo Mili? No pues, si yo soy la sal Ah bueno, usted le está dando Es porque Mili debe estar por allá rezando De estar hallando escorrosos Lo estás haciendo de frente hacia nosotros Sí Que estás poniendo las alas grandes arriba Las alas grandes Porque las alas grandes son arriba Usted le está haciendo mirando hacia donde nosotros Ah, sí No, o sea Las alas Esta es la cabeza Las alas grandes van arriba Las alas pequeñas van abajo Me estás diciendo que Ay, no se me dañó esta Me estás diciendo que esta es la cabeza Ajá, las alas grandes van arriba ¿En serio? ¿En serio? Dice Joa De materiales y cosas tan sencillas Ustedes crean obras de arte Están hermosas Ya no más, Ana ¿No más? No, yo creo que ya no más Aunque puedo poner una Ale, 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 ale Salúdame Hola, 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 hola Yo creo que por esto Más ¿Cuál fue el error de esta? Que miren todo el espacio que dejé acá ¿Se ve? Miren estas El espacio tan pequeñito que tienen Y me dan este espacio Esta la puedo dejar en otra Para otra ocasión Adriana dice Qué belleza de caja Ha sido una de las cajas más preciosas Que se ha elaborado, creo yo Divinísima Divinísima, divinísima Ahora Va a ser una chiquitita Dale pues Si ustedes quisieran Estas dos caras son al revés El ala grande está hacia arriba Si ustedes quisieran Entonces Hacerle las Yo no se los aconsejo Pero si ustedes quisieran Cogen un micropunta Un lapicero muy delgadito De tinta mojada Y le hacen las alitas Las antenas Ay no, pero a mí me parece que así se ve Pero yo no se las haría No está, dejemos la que va volando Hacia abajo O sea la oveja negra pues No falta la que vaya rumbo Desconocida y perdida Con mi madre Capacitita ¿Qué hacemos acá? Cogemos un marcador que tengamos a la mano El que quiera Ustedes deben de tener muchos marcadores a la mano Ustedes deben de tener muchos marcadores a la mano Ustedes no tienen Simplemente Hasta no le he pegado Ya lo voy a pegar Como para darle el resto No, no, no Divina madre Divina, 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 divina Sonita Toda la información de los talleres Es por Whatsapp Con todo el amor del mundo Por Whatsapp Y todos los que quieran estar en nuestros talleres En Bogotá Información Whatsapp Bogotá 2 y 3 de abril Ecuador Del 7 al 10 de abril ¿Cuál es la tarea de hormiguitas? Lice Luisa Mariposas naranjas para que le damos vida Luisa El proyecto como tal es Por eso es medio girasol Como que las mariposas son los pétalos Y se desprenden Por eso la recomendación es que el color que hagan la flor Hagan las mariposas Porque son como los pétalos que se desprenden La realidad de las cosas es la siguiente Utilicé Dos hojas de papel iris Y de una cartulina De una cartulina plana Que viene de 50 por 70 Utilicé Casi que un cuarto Lo que pasa es que fue cortada a lo largo Para hacer esto Para hacer esto Eso fue todo lo que utilicé Para hacer esto Ah no Utilizamos tres hojas con la hoja de las mariposas ¿No es cierto? Tres hojas de iris ¿Qué les queremos decir? Trabajen con lo que tengan a la mano La misión de hormiguitas es decir Por todo el mundo Por todo el mundo Enseñándoles a trabajar Por todo el mundo Enseñándoles a trabajar Con lo que ustedes tienen Cuéntenos ustedes que tienen Díganos en España Que material tienen Díganos que tienen Con eso les enseñamos a trabajar Ustedes en Ecuador Que tienen Con eso les enseñamos a trabajar Eso es hormiguitas Si ustedes forman parte De este hormiguero hermoso Miren Tatiana Se le pueden colocar rayitas Si permiten Claro Que si ya ustedes le ponen Sus toques mágicos La verdad Yo quedé feliz Con ese trabajo De mi mamá Feliz 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 Que un precioso Trabajen Para el día de la madre Un proyecto como estos Crean lo que Crean lo que es Excelente Dice Eso también se puede hacer En un cuadro de madera Sí señora Y les debe quedar Espectacular Miren Lo que Annie les explicó Si van a hacer estos pétalos Enaranjado Las mariposas ¿En qué van? Enaranjado Siempre 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 Trabajando Mañana les voy a enseñar A hacer una flor sencilla Para que pongan en un frasquito Sin ciencia Hermosa Pero Esa es la idea Que ustedes aprendan A trabajar Con lo que tengan Gástense lo menos De material Produzcan Y ganen plata Porque esta caja No se va a vender Por lo que valen Tres hojas de iris Chicos Acá estamos Para enseñarles A hacer plata Para que vivan Para que vendan Para que no sufran Trabajen Con todo el amor del mundo Les damos herramientas Para que produzcan Platica Y nada Los queremos mucho Ahora no me digan Que van a cobrar Lo que vale el papel Qué hermosa Con usted Doña Claudia Quedé Listo Chicos Chao A compartir Chao Bye 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 bye